La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la Red Universitaria de Gestión Cultural México invitan al Quinto Encuentro Nacional de Gestión Cultural, Experiencias y Retos para la Sustentabilidad. Registra tu asistencia en https2.diagonal.encuentro.rucmx.org diagonal convocatoria diagonal y participa en los talleres, seminarios, panel temático, foros, conferencias magistrales y visita el Tianguis Cultural y la exposición fotográfica colectiva de Jaime Ábalos del 4 al 7 de octubre en el Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza de la UJAR ubicado en Avenida Universidad Sin Número, Zona de la Cultura, Legado UJAR Estudio en la Duda, Acción en la Fe